Y sigue el sabor sabanero con los sabaneros de Aniceto Molina y dice Cada año salgo de viaje y siempre voy pa'l Salvador Cada año salgo de viaje y siempre voy pa'l Salvador La gente me trata bien siempre lo voy a agradecer Si me saben atender cuando se trata de comer Yo ya probé el cuzuco, cuando te aplayas del cuco Un garrobo al asador, cuando te haces Salvador Una trille mariscada, cuando te ha costado el sol Yuca frita y chicharrón, cuando fui para la unión Amigos, yo comí de todo y esto sucedió Un día caminando por la calle principal en Holocuita Y afuera de una pupusería, habían unos bichos jugando chibola Cuando sale una mujer y me dice Molina falta que pruebes lo mejor de Salvador Cuando pruebes vas a ver que como esto no hay mejor Todas las mujeres pueden la pupusa con sabor Yo solo quiero que pruebes mi pupusa con amor Y ahora viene la creación de Antonio Molina El heredero del acordeón mágico En las manos del sabanero Alvin Arroyo El pulgarcito del acordeón Uy, uy Y dice, y dice Sabanero, sabanero Si, si, si No, 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 no Y esta es la herencia musical Al estilo de Aniceto Molina Los sabaneros Y dice Si, no, si, si, si No, 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 no Por eso yo busco excusas para irme para el Salvador Por eso yo busco excusas para irme para el Salvador Quiero todas las pupusas porque allá sabe mejor Unas me dan su pupusa y a todas devoro yo Patricia en Sonzonate Me como su pupusa Y Gina en Cuscatlán Me como su pupusa En Mora San Arlet Me como su pupusa Reina en Usulután Me como su pupusa Melisa en San Miguel Me como su pupusa Y a Marisol también Me como su pupusa Sonia en La Libertad Me como su pupusa Santa Decla Marlen Me como su pupusa Y la reina de nuestra belleza latina Me como su pupusa La salvadoreña por supuesto Me como su pupusa Me como su pupusa Uy, uy Y dice, y dice Y seguimos con el sabor Y sigue El sabor Sabanero Con los sabaneros De Aliceto Molina Y dice No, no, no Si, 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 si No, no, no En los cines de mi tierra Las películas muy sanas Y la gente van a verlas Sean buenas o sean malas Y ahora por TV cable Las películas muy sanas Y hace que todos hablen Si son buenas o son malas Una película muy sana Que ven jóvenes y viejos Muchos la han visto y se llama La Raja en el Espejo La Raja en el Espejo La Raja en el Espejo Las mujeres que la han visto Salen haciendo un festejo Porque dicen que se vieron Ya la Raja en el Espejo Las mujeres que la han visto Salen haciendo un festejo Porque dicen que se vieron Ya la Raja en el Espejo Patricia ya se vio La Raja en el Espejo María ya se vio La Raja en el Espejo Susana ya se vio La Raja en el Espejo Marlene ya se vio La Raja en el Espejo 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 Y una vez más, seguimos con el sabor Sabanero, sabanero Y dice, si, 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 no, 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 si, 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 no, no, no Una película muy sana, que ven jóvenes y viejos Muchos la han visto y se llama, la raja en el espejo Ahora los hombres que la han visto salen haciendo un festejo Porque dicen que se vieron ya la raja en el espejo Ahora los hombres que la han visto salen haciendo un festejo Porque dicen que se vieron ya la raja en el espejo Arturo ya se vio, la raja en el espejo Víctor ya se vio, la raja en el espejo Mermel ya se vio, la raja en el espejo Y el señor Osvaldo ya se vio, la raja en el espejo La raja en el espejo, la raja en el espejo Y vuelve el sabor con los sabaneros de aliceta morina Me casé con una chica mucho más joven que yo De carita muy bonita Y me fui pa'l otro lado, a mi novia abrí la puerta Y puse sobre mi carro, la pizza y un ponienta Y me fui pa'l otro lado, a mi novia abrí la puerta Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor, 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 la pizza, la pizza Y yo le respondí Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa, ahí debes en cuando Y esto solamente cuando me tomo la piscita Y dice Y puse sobre mi carro, la pisa y por ventas Y me fui pa'l otro lado, a mi novia abrí la puerta Y puse sobre mi carro, la pisa y por ventas Y me fui pa'l otro lado, a mi novia abrí la puerta Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor, señor, la pisa, la pisa Y yo le respondí En el barrio donde vivo hay una mujer soya Me dicen que no está loca Pero es bien arrebatar En el barrio donde vivo hay una mujer soya Me dicen que no está loca Pero es bien arrebatar Ay, si como por aquí Tiene la loca Ay, si como por allá Tiene la loca Tiene la loca Ay, si como por allá Tiene la loca Loca, 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 loca Loca, 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 loca Y esa loca Baila, goza Con el cine y el cine Cubia, cubia, show ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!